No sé si es cosa mía, no, no estoy viendo algo ahí, ¿ok? No sé si Dios, ¿qué es esto? No, no está malo que con la leña llorando en un cementerio a las doce de la noche, no es nada más. A la una y media. ¿Me voy a escuchar? ¿Alguien ahí? Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga, niña. Vamos a subir aquí, amigualmente. ¡Vamos! ¡Con leites! ¡Ven, voy! ¡Venga, suave! ¡Venga, suave! ¡Por favor!